La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan serán medidos. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Amigos de Natividad, el Evangelio de este día, de este 13 de marzo, nos invita a vivir la misericordia. Nos habla de la medida de la misericordia, de cómo tratamos nosotros a nuestros hermanos o también de cómo evidenciamos con nuestros hermanos que somos testigos de la misericordia. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Este es el ideal de vida cristiana que nosotros debemos alcanzar. El ser misericordiosos como Jesús es misericordioso. Pero para vivir la experiencia de la misericordia debemos acercarnos a Dios. Debemos buscar a Dios misericordiosamente en los sacramentos. Debemos buscar a Dios misericordiosamente de manera especial en el sacramento de la reconciliación. Donde Él perdura nuestros pecados, sanan las heridas del pecado y nos permite vivir la misericordia para que luego sea alimentada también en el sacramento de la Eucaristía. Si nosotros no experimentamos la misericordia de Dios en los sacramentos, difícil será que nosotros seamos misericordiosos. Como es Dios Padre con nosotros y que seamos misericordiosos así también con nuestros hermanos. Ser misericordiosos con nuestros hermanos, con el prójimo, es compartir la misericordia que hemos recibido de Dios. No podemos negar que hemos recibido la misericordia. El don del bautismo es un don misericordioso de Dios, de ser sus hijos. Cristo ha vencido la muerte, ha vencido el pecado y nos ha dado la salvación. Este es un signo de la misericordia de Dios que debemos vivir y también manifestarlo con nuestros hermanos. Y más aún en este tiempo de la cuaresma, ser misericordioso es emprender este camino de conversión y de unión a la palabra de Dios, al Evangelio de Cristo. Ser misericordioso porque con esta misma misericordia, con la que nosotros podemos decirlo, medimos nuestros actos, nuestras acciones, con esta misericordia también nosotros seremos medidos. Dice el Evangelio, porque con la misma medida, ¿con qué medida serán medidos? Midamos con la misericordia y que esa medida sea infinita, sea de amor, sea de la misma medida del amor y de la misericordia de Dios Padre. Que el Señor nos bendiga misericordiosamente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.